Buenas tardes, don María Tapia en nombre del Programa Sociocultural Siembra de Lectores. Esta vez primera reunión del Círculo de Lectura, capítulo de Chiriquí bajo la coordinación de Laura Miembro. Quiero primero que nada desearles un feliz año a todos los miembros y a todos los que se han conectado en las diferentes plataformas, simultáneamente está saliendo en siete plataformas, ReStreets, Facebook, Siembra de Lectores, Twitter, Instagram, LinkedIn, en todas esas plataformas en el caso de la reunión, que esta vez no queremos perder lo de los Círculos de Lectura, va a ser misma, Círculo de Lectura, haber un invitado, entonces va a ser bien rica en eventos. Si ustedes quieren un día hacer una coral, también pueden hacer una coral. La imaginación no tiene límite, siempre y cuando sea en promoción de la lectura. Bueno, ahora Laura, coordinadora del capítulo de Chiriquí, adelante. Buenas tardes a todos nuestros compañeros del Círculo Literario, Minerva, Yuli, Alexis, Salva y los próximos que se van a ir comunicando con nosotros. Bueno, en primer lugar, le agradezco a Rose esta iniciativa. En primer lugar, estamos volviendo a un formato muy conocido. Yo justamente recuerdo de cuando hacíamos las reuniones de la Book. Yo voy a comentarle el libro de Ken Fuller, nunca. Es escritor británico de novelas de sorpreso, novelas históricas. Recuerden la famosa novela Los Pilares de la Tierra. Sí, la recuerdo. Su abuelo investigaba la caída de los gigantes, se dio cuenta que la Primera Guerra Mundial fue una guerra que nadie deseaba. Ningún líder europeo, ninguno de los dos barros, tenía intención de involucrarse en la guerra. Pero sin profundizar la guerra, tomaron decisiones, decisiones, lo digan, inmoderables, que se acercaron paso a paso a uno de los conflictos más espantosos que el mundo ha conocido. Ya en esta novela el autor se preguntaba, ¿podría suceder esto de nuevo? Nunca es una novela de suspenso que los atrasa desde las primeras fallas, donde sucede lo inimaginable, la inminente amenaza de una tercera guerra mundial. que no les presenta, nunca. Es un thriller extraordinario, lleno de héroes, heroínas, villanos, falsos, profetas, agentes de entes, políticos, desencantados, cínicos, revolucionarios, terroristas. Desde el desierto del sábado hasta el ala oeste de la Casa Blanca y los corredores del poder de las grandes capitales del mundo, una novela se desarrolla esta novela de acción, suspenso, que imagina un escenario de crisis global sin precedentes. En China, un alto cargo del gobierno con grandes ambiciones, batallas contra los viejos alcoholes, de la madura del partido comunista, que amenazan con empujar al país a un punto de no retorno. En Estados Unidos, la situación fue indiferente. La presidenta se enfrenta a una crisis global y a la serie de implacables oponentes. Oponentes políticos están dispuestos a todo para evitar una guerra. Innecesaria, pero cuando un acto de agresión conduce a otro y las potencias más poderosas, las potencias más poderosas se ven atrapadas en una compleja red de alianzas que no pueden escapar, comienza la frenética carrera contra el globo. Podrán algo, incluso con las mejores intenciones, y excepcionalidad de tener lo inevitable, el escritor envió un mensaje de advertencia para nuestro tiempo. Una historia intensa, trepidante, que transforma a los lectores al filo de la misión. Ese es mi comentario. Gracias, Rose. Muy interesante. No conocía acerca de ese nuevo libro del señor Ken Follett. Sí había escuchado referente a los filares de la tierra. El comentario del libro que he leído recientemente es este, El silencio de los buenos de la periodista Lucy Molinar. Muy interesante. Narra todas esas experiencias buenas y malas que tuvo al frente del Ministerio de Educación en el periodo de 2009 al 2014. Y lo que más me llama la atención es que sí, hubo cambios en materia educativa. Bueno, hubo tantas cosas que se llevaron a la realidad y otras que se echaron para atrás, como quien dice. Y también, yo pongo en la reseña que incluso ya he subido a Goodreads. Lo que más me llamó la atención de esas experiencias que tuvo ella y donde menciona lo referente a Red Nade y lo referente a los concursos en cuanto a cómic, cuento, novela, teatro, incluso videos. En la reseña que he publicado en Goodreads incluso hago el siguiente comentario. Lo que ella menciona allí, yo lo viví como jurado y fue muy interesante ver tantos docentes motivados. Eso fue lo bueno. También los estudiantes, vamos a decir, desde los niños pequeños de preescolar, yo fui jurado del concurso de coral poética, después del concurso de cómic, y el concurso de videos. Y es impresionante también que para lo que era el concurso de videos, la ministra llevó, esa parte no está tan bien mencionada en el libro, pero ella nos dio una sorpresa a todos, grandes y chicos que estábamos en esa sala, en la UTP, y ella llevó a los protagonistas de las actividades del 9 de enero de 1964. Los señores allí relataron sus experiencias, esas vivencias y tan relacionadas con este tema histórico de los mártires y ellos habían sido compañeros de clase de Ascanio y de otros mártires del 9 de enero. Pero por eso es que recordando eso elegí este libro, porque eso fue algo impresionante para todos los adultos que nunca habíamos tenido la oportunidad de conocer a estos señores que fueron protagonistas de la historia. Y también fue una oportunidad inigualable para los jóvenes estudiantes. Otra cosa que mencionan también allí de otras actividades del RENADE, y ¿sabe por qué me fijo específicamente en esa parte de lo que menciona la Red Nacional de Docentes de Español? Bueno, quizás porque está más enfocado en temas literarios, culturales y eso, ella convocó a concursos de cuentos y pusieron a escribir cuentos a todo el mundo, a los niños, a los padres de familia, incluso a los docentes. Yo creo que fue un ejercicio muy motivador para ellos. Yo conocí varias personas, docentes, padres de familia, incluso estudiantes que se pusieron a ejercitarse en cuanto a la escritura de cuentos. Y eso fue, considero yo, un éxito, porque eso hace que, mire, Panamá está tan lleno de historias. Esto hace que esas historias se den a conocer, no solo a la familia y los amigos, sino a nivel de todo el colegio, a nivel de la provincia, a nivel del país. Y eso quedó, ese documento quedó. Yo supongo que todavía el que desee leer lo que eran los cuentos del concurso de cuentos de RENADE lo puede encontrar. O sea, es impresionante lo que mencionan allí, y solo en ese libro, solamente lo que estamos hablando de lo que sucedió con la Red Nacional de Docentes Español. Pero hubo muchas experiencias gratas además de eso, sobre todo en el área de matemáticas, de ciencias. Hubo muchas más experiencias. Supongo que hubo experiencias buenas y debieron haber también ocurrido experiencias malas, terribles. Yo viví también algunas de esas, y qué pena, pero venían de parte de ciertos padres de familia y de ciertos directores, que simplemente no estaban con la motivación que debían tenerlas, mientras que todos los demás sí tenían esa motivación. Yo recuerdo de una directora que llegó al concurso de Coral Poética con su grupo de niños. Y va la directora, la maestra y creo que una o dos madres de familia. Pero la directora estaba diciendo, ahí dice, por favor, déjeme pasar a los niños primero. Está bien, lo hicimos que pasara. Y los niños, imagínense que la Coral Poética tenía como tema el descubrimiento del Mar del Sur. Y ¿sabe cuál fue la poesía? El descubrimiento de América. Entonces, significa que algo sucedió ahí. O sea, y eso venía de asunto de dirección. Eso no fue solo la maestra que tuvo la culpa, eso fue asunto de dirección. Y qué pena, pero ellos quedaron descalificados inmediatamente. Entonces, esa fue una, vamos a decir, una experiencia que fue una excepción. Porque todas las demás fueron experiencias buenas, gratas, interesantes de contar. Y qué bueno que ella se dedicó a plasmar todo eso en este libro, El Silencio de los Buenos. Y ¿sabe por qué viene el nombre del Silencio de los Buenos? Pero, al leer el libro, pienso que lo del Silencio de los Buenos debe referirse a esa frase de Mahatma Gandhi que decía lo peor o lo más malo de la gente mala es el silencio de la gente buena. Y yo creo que eso está alineado conforme a lo que mencionaba Lucy Molinar en este libro. Ahora, yo entiendo que cada quien tiene un punto de vista de lo que sucedió allí. Y yo humildemente tengo ese punto de vista como hija de docentes. Y tantos años de escuchar tantas historias referentes al ámbito docente en mi familia. O sea, eso fue algo fuera de lo común, lo que se vivió durante esa época. Sobre todo con el tema de los concursos y lo de Rednade. Brevemente le puedo indicar cómo llegué a ser jurado. Y es que me conocieron justamente en una de las ferias del libro. Así que me invitaron a ser jurado. Y yo participé. Y fue una experiencia enriquecedora para mí como jurado. Yo sé que otros docentes también tuvieron experiencias buenas y malas. Recuerdo la experiencia del fallecido profesor Ariel Barria referente a que él fue jurado de los concursos de FestiCREC. Del concurso ese de cuentos. Que se menciona allí, pues. El concurso de cuentos. Y yo recuerdo que decía el profesor Ariel Barria que era impresionante la cantidad de historias. Pero, o sea, las que lograron participar y las que no lograron concursar porque fueron descalificadas por la temática. Hay gente que no tenía idea de lo que era la literatura infantil. Pero, bueno, son experiencias que quedan. Y creo que esto, si no se hubiera dado esta oportunidad, no hubiéramos sabido nada de esto. Y son cosas que me parece bueno que más adelante sería bueno imitar o llevar a la práctica. O incluso, de repente, hacer algo más avanzado aún que lo que se hizo en esa época. Claro, está siempre y cuando salvando este asunto de la bioseguridad y todo lo demás. Que esto ha cambiado totalmente la forma de dar clases y eso. Así que, bueno, ese es mi comentario referente al libro El silencio de los buenos. Y el comentario y la reseña están disponibles en Goodreads. Y ahí lo podrán encontrar. Así que, muchas gracias. Ese es el comentario de mi libro. Julie, ¿continuabas tú? A ver, Julie. Buenas tardes a tú. Feliz Año Nuevo. Muchas gracias. Inicio mi análisis literario. Dicen que la mayor felicidad o más honda aflicción que puede experimentar un alma desencarnada es el respectivo conocimiento de sus buenas o malas acciones durante la vida terrena. Cuando la vista del alma se esclarece y agudiza de modo que percibe la intrincada urdiembre de las causas y efectos, las analiza el murmullo de las sombras, el murmullo de las sombras, cuando el sufrimiento de una pérdida se avecina o se presenta, no hay nada que decir como consuelo. El vacío de un cuerpo terrenal no es lo único que se echa en falta, sino también el vacío que se deja en el alma. Es difícil enfrentar la vida en soledad. Nos vemos frágiles al comprobar que esta no es eterna. Quien amamos dejó de existir. La realidad golpea nuestro rostro, nos hace sentir moralmente destruidos. Todo se desmorona a causa de un profundo dolor. Es un momento de cambio que marca un antes y un después en nuestra existencia, donde emergen los sueños como reflejo de nuestro subconsciente, con sensaciones y emociones que no pueden evitarse y que dejan su huella emocional porque no sabes si son sueños lúcidos o visiones reales de un ser atado a este mundo. Es allí donde ronda el temor a nuestro alrededor. El miedo se apodera robándote el carácter y determinación. Te anula. Se proyectan sombras, sombras que están en un lado oculto y que pocos pueden percibir. La lucha por tratar de vencer esa fuerza maligna que ejerce poder. Ante una situación así, la compañía y amistad incondicional del que permanece a tu lado es de gran apoyo para dar un paso adelante cada día. Nos hace sentir que no estamos solos y nos ayuda a buscar una respuesta a lo que se está revelando. Fuimos hechos para ver a través de nuestros ojos con una visión única y exclusiva. Ante estos fenómenos, no estamos preparados para ver más allá y adentrarnos en la realidad. Las reliquias familiares de sus dueños o los originales pueden desatar una maldición que siga viva cuando entra en juego. Como el portal que comunica lo sobrenatural y lo real. La historia que se teje entre dos mundos. El inexorable paso del tiempo que lleva el susurro del que puede escuchar y el ojo del que puede ver. Reliquias malditas. Objetos que trajeron desgracia y llamaron a la muerte del portador o seres queridos. En este punto, investigar es la clave para resolver los asuntos pendientes que no fueron resueltos y que incluye una posible sensación de culpa. El sufrimiento desmedido nos hace de cierto modo responsables de atar a este mundo a los que ya no están en este plano, al no dejarlos marchar. Con nuestros pensamientos podemos comunicarnos y descubrir el propósito de nuestro sufrimiento. Las despedidas espirituales son necesarias para encontrar la paz y renovación interior. Para desprendernos de la angustia y desesperación. Llenar los espacios con el recuerdo del amor. El ritual es terapéutico para aceptar la pérdida irreparable y resolver el duelo conflictivo. Es un acto simbólico y conmovedor. La purificación para la transición. Cuando te reflejas a ti mismo con la personalidad y características positivas y negativas, llega la aceptación. El amor suele siempre llamar con fuerza para reconstruir tus pedazos y volver a sonreír. Ser la persona que eres y aunque no lo creas, eres una bendición para otros. La fe lleva a la esperanza para vencer los obstáculos y seguir nuestro camino. Descubrir que nunca fuiste olvidado y recibir lo esperado. Nunca olvides que tienes información valiosa que has acumulado durante toda tu vida. Porque la mente es capaz de relacionarla. Además de ello, para finalizar, me gustaría hacer una acotación. El libro, escrito por la señora Rosemary Tapia, enfoca muchos aspectos veraces en lo que fue la investigación paranormal. Así que es ampliamente recomendado. Espero que lo disfruten. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Julie. Has hecho un análisis profundo. Un análisis desde el punto de vista de los fenómenos paranormales, que no es fácil. Y has captado el objetivo que yo tuve al hacer esta temática. Darles consuelo a las personas que han perdido un ser querido. Y también decirles a las que piensan que están solas, que nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Gracias, Julie. Muchas gracias. ¿Participar? O Dalba. Dalba. Sí. Sí, profesora Dalba. Muy buenas tardes a todos. Rosemary, Laura, Julie y todas las que nos acompañan. Todos los compañeros y compañeras de este círculo. Me ha encantado muchísimo lo que ha pasado hasta el momento con esas exposiciones que han hecho acerca de los temas leídos. Yo quise leer el último libro escrito por Rosemary Tapia porque me llamó mucho la atención el título. Desde la última vez que nos vimos aquí, La burbuja invisible. Y quería hacer un par de acotaciones al respecto. Cuando inicié la lectura, inmediatamente me di cuenta que el tema era de la vida real. Que tiene como hilo conductor a un niño. Pero que va caminando a través de toda la historia, que refleja varios años. Y que a través de él nos vamos dando cuenta de lo que ocurre. La autora le da un gran valor. A la familia. Se refiere, por ello, al valor de los abuelos. Al valor inmenso que tiene la educación en las personas. Pero a ciertas situaciones que a veces las personas no son conscientes de la importancia. El perdón. Y nos habla aquí en esta historia acerca del perdón. De la vida espiritual. También de situaciones totalmente concretas. Como esto, las relaciones tóxicas que hay en la familia o en la pareja. La determinación que debe ser prioritaria para eliminarlas por lo dañino o las dañinas que son estas relaciones para los involucrados. Sean padres, abuelos, hijos, etcétera. Pero también hace un giro bien interesante cuando se refiere a la corrupción y se refiere a la crisis económica y especialmente a la economía. Es muy interesante cómo ella, caminando en esta novela de un asunto netamente familiar, se involucra en este asunto de la burbuja económica. Porque nos habla de la burbuja económica y yo no había oído hablar de burbuja económica. Sabemos que el término burbuja ahora se hizo muy familiar para todos con la burbuja familiar por el asunto de la pandemia. Pero ella se refiere allí a una serie de burbujas y que no nos damos cuenta realmente que estamos inmersas dentro de ellas. Y así nos habla de la burbuja económica y va introduciendo este tema que para muchos es tan difícil porque la explicación de la economía, todo el mundo ve que es como muy difícil. Ella no lo hace difícil, sin embargo, se va a explicaciones bien importantes haciendo alusión a autores que se refieren al tema económico. Incluso llega no solamente a mencionar que esta situación de la burbuja económica, que es la burbuja económica y que ocurre con una burbuja económica, sino que también lo dice que puede ser a nivel mundial, por supuesto en Panamá. Al hablar de eso también se refiere a la corrupción, pero siguiendo con la explicación de la burbuja económica, ella va explicando a través de este niño tan súper dotado que ella menciona allí, que tiene unas cualidades increíbles, cómo puede ser posible que un niño pequeño entienda, comprenda estas situaciones, estos temas, como hablarles de burbuja económica y el cuidado que hay que tener para que este no explote, ¿no? Y se refiere entonces a las burbuja económicas de Estados Unidos, del Japón, etcétera, con 30 años de diferencia entre una y otra en las décadas del 60 y del 90. Ella dice que son desconocidas realmente y realmente se van a involucrar en preguntas como qué hay que hacer cuando hay una burbuja económica, qué hay que hacer para que no explote, si hay que gastar más, si hay que invertir, si hay que ahorrar, o sea, una serie de cosas que no nos imaginábamos que iban a darse dentro de la lectura de este libro. Y también hace críticas políticas y críticas sociales a la situación de Panamá, porque al preguntarle sobre qué se debe hacer en tiempos de crisis, por ejemplo, y el papel de los políticos en esto, ella nos dice, los políticos no van a variar el rumbo, aun cuando nos enfrentemos a una catástrofe económica, ¿no? Que es lo que muchos también han visto. En Panamá se dio un endeudamiento muy grande en un tiempo, y se puede dar de nuevo, que provocó una deflación de activos. Y todas estas expresiones que ustedes ven, y esta terminología específica, la aborda Rosmarie en esta novela, que empieza siendo un tema netamente familiar. Y cuando se habla de la deflación de activos, nos habla de la descapitalización del sistema bancario, el colapso del crédito, que arrastra la economía hacia una dinámica depresiva. Evitar que la burbuja económica explote. ¿Cómo? ¿Cómo? Le hacen la pregunta aquí. ¿Eradicar la corrupción? Muchos dicen, es imposible, no se puede. Le sacan otras maneras de presentarla, y siempre va a haber personas que vayan en ese rumbo, pero también hay personas que pueden tratar de ayudar para que esto no se dé. Hay que organizar prioridades, establecer regímenes de equidad, orientar otro sistema impositivo que facilite la recaudación de impuestos y distribución de oportunidades. A todo esto se refiere la autora en este tema. Y vuelvo a repetir, uno no se imagina que la novela que empezó siendo un tema familiar sigue así. Sin embargo, sí termina como un tema familiar, porque al hablar de todo esto, las explicaciones que se dan incluso dentro de la familia, finaliza con una expresión muy sabia al ver estos conflictos familiares que tiene la pareja principal de la novela, cuando ella nos dice, la felicidad no llega como un regalo, es una conquista. Y mire qué interesante esa expresión de Rosemary cuando dice eso. Por eso ella también habla tanto del aspecto espiritual que es necesario para que se dé esto, cuando ella dice que la felicidad no llega como un regalo, sino que es una conquista. Ahí tiene que ver muchísimo el aspecto espiritual de cada persona, la formación que tenga en ese sentido. Y por último diría yo, ¿qué es la burbuja invisible? ¿Por qué se llama la burbuja invisible? Le voy a decir a Rosemary lo que yo creo que puede ser, porque yo le iba a preguntar a Rosemary qué era la burbuja invisible. Y realmente la burbuja invisible son muchas burbujas en las que nosotros estamos inmersos todos los días, nada más que no nos damos cuenta. La burbuja familiar, la burbuja también del trabajo, o sea, hay una serie de burbujas de estas crisis económicas o políticas y no nos damos cuenta de ellos. Así que sumamente instructivo, así que no solo el aspecto familiar que ilustra para tratar de resolver una situación que tiene cierta solución al final mediana, mediana porque no es una solución completa, pero que presenta que pueden haber esperanzas en muchas otras situaciones, así como se refirió esto, Yuli, al libro anterior que no recuerdo el nombre, nunca, ah, nunca estamos solos, que fue el libro, ¿verdad? Anterior. Así que ese era mi comentario, una novela interesante, muy instructiva, y que esto invito a leerla. Profesora, quiero comentarle que este fue un niño de aproximadamente 12 años que se acercó a mí en una feria y la mamá me dijo, es hijo único, el problema es que el único amigo es su abuelito y los demás compañeros no quieren acercarse a él porque tiene temas de conversación muy elevados. Y entonces la mamá se va a ver los libros y él me dice a mí, ¿tú sabes que es deflación? Y yo le dije, sí, yo sé, y comencé a hablar con él, dice, hasta que encuentro a alguien que sabe de lo que estoy hablando. Todo lo demás de la novela es ficción, porque yo puse cómo se podría integrar ese niño a través de una dramatización del Quijote con los demás compañeros y cómo podía la gente alertarse con las burbujas. Y es lo que usted dice, ¿por qué invisible? Porque no las percibimos. Hay burbujas de las redes sociales, burbujas familiares, burbujas económicas, ya hago la salvedad. Esta novela fue redactada en el 2017, antes de la pandemia. Yo veía el problema económico, lo veía, como si tuviera viéndolos a ustedes ahora. Así que yo percibí muchas cosas. Y entonces, ¿cómo se soluciona? Hay situaciones familiares que no tienen solución y lo único que cabe es el perdón. Muchas gracias, profesora Dalba. Hasta luego. Gracias a usted. Minerva. Buenas tardes, Minerva. Muy buenas tardes. Su comentario. Yo les iba a comentar sobre mi cuento favorito. Mi cuento favorito, desde la adolescencia, que fue cuando por primera vez leí ese cuento, es El Principito, ¿verdad? De Anthony Experio, un francés que escribe, narra las vivencias de un aviador que se encuentra con un niño extraterrestre. ¿Verdad? Es una historia muy linda. Sin embargo, se pidió que si alguien quería dar una poesía dentro del día de hoy. A mí, decididamente, dentro de todo lo que tiene que ver con temas literarios, lo que más me apasiona es la poesía. La poesía que puedo escribir, la poesía que puedo leer. Y leyendo, ¿verdad?, sobre autores latinoamericanos, una de mis favoritas es Gabriela Mistral. Ella, en una entrevista que le hacían, en una ponencia, hablaba de que los poetas y los escritores somos personas que de alguna manera nacemos como una brusquita en el ojo, por decirlo de alguna manera, y que tenemos una visión distinta del mundo, tenemos una manera diferente de mirar el mundo. Y eso es un poquito lo que estamos viendo, ¿verdad?, con los diferentes escritores que se están presentando. Yo les traigo la poesía de Juana Ibar Burrow, que es una de mis favoritas, porque su época, ¿verdad?, fue en una época donde los patrones o los estándares de lo que debía ser una dama estaban muy bien definidos. Una dama no hacía más de cuatro cosas y dentro de ellas estaba el no ventilar sus situaciones amorosas. Sin embargo, ella, a través de la poesía, de una manera hermosa, ¿verdad?, se expresa, expresa esa visión de la que hablaba Gabriela Mistral, cómo el poeta mira las situaciones de la vida. Entonces, yo les quiero compartir a ustedes, voy a leer un poquito para que no se me pase nada. La poesía, el dulce milagro, de Juana Ibar Burrow, ¿verdad? El dulce milagro. ¿Qué es esto? Prodigio, mis manos florecen, rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. Mi amante besóme las manos y en ellas, oh gracia, brotaron rosas como estrellas. Y voy por la senda voceando el encanto y de dicha alterno sonrisa con llanto. Y bajo el milagro de mi encantamiento, se aroman de rosas las alas del viento. Y murmura al verme la gente, ¿qué pasa? ¿No veis que está loca? Tornadle a su casa. Dice que en las manos le han nacido rosas y las va agitando como mariposas. Ah, pobre la gente. Ah, pobre la gente que nunca comprende un milagro de estos y que solo entiende que no nacen rosas más que en los rosales y que no hay más trigo que el de los trigales y que requiere líneas y color y forma y que solo admite realidad por norma. Que cuando uno dice, voy con la dulzura, de inmediato buscan la criatura. Que requiere líneas y color y forma y que solo admite realidad por norma. Que cuando uno dice, voy con la dulzura, de inmediato buscan la criatura. Que me digan loca. Que en celda me encierren. Que con siete llaves la puerta me cierren. Que junto a la puerta pongan un lebrel. Carcelero rudo, carcelero fiel. Cantaré lo mismo. Mis manos florecen. Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. Toda mi celda tendrá la fragancia de un inmenso ramo de rosas de Francia. Esa es mi poesía, la poesía de Juana y Barborro para ustedes. Es una poesía hermosa, ¿verdad? Porque ella declara abiertamente el amor a su amado, pero de una manera tan dramática que no es posible para los ojos del común de las personas entender la felicidad que ella tiene y que expresa de esa manera. Entonces un poquito creo que lo que estamos haciendo tiene un poquito de ese matiz de que los escritores, de que los poetas, puede ser que no somos del todo comprendidos o tenemos diferentes temáticas, ¿verdad? Pero todos buscan un propósito y es sacar esa cosa hermosa que hay dentro de cada uno y llegar a otras personas. Y es maravilloso lo que estamos haciendo. Es maravilloso. Gracias. Muy bonito. Y qué linda poesía, Minerva, para recordarnos a esta gran autora. A ver, Alexis, nos va a continuar con el siguiente comentario. Muy bella la poesía, Minerva. Eso me hace recordar, sí, justamente lo que mencionó también que, de hecho, en El Principito había un personaje que era una rosa. Sí. Sí, así que sí lo podemos relacionar de esa manera. Y sí, vea usted, menciona lo de las rosas de Francia. Yo visité París, visité el barrio de Masí y, de hecho, a ellos les gusta mucho tener bellos jardines con rosas, sobre todo grandes, como así. Y sí, son muy fragantes. Pero, o sea, en Francia parece que hay como algún tipo de reglamentación como para que la gente tenga muchos jardines y hay muchas áreas llenas de parques y jardines con muchas flores, sobre todo para primavera y verano. Es impresionante, impresionante. Así que todo esto, unido a esa bella poesía, sí, representaba muy bien lo que es el concepto del amor. A ver, ¿quién más desea continuar? Alexis. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Feliz año. Feliz año. Sí, rápidamente, pues, en mi comentario, sí, le decía que por recomendación del profesor Omar Trejo, de la Cátedra de Derecho, inicié a leer un libro que se llama El Príncipe Maquiavelo, para entender un poco sobre la política, sobre cómo se fundamente el Estado moderno, porque sí, es importante en mi carrera, que estoy iniciando en Derecho, entender un poco sobre esto. Sí, es bien interesante y lo que me llama la atención sobre esto también es que los escritores de la época y otros personajes tenían una vida relativamente corta, verdad, pero muy intensa y comparado a nuestros tiempos, sin embargo, en ese trayecto, en esa trayectoria, pues, escribían grandes obras y dejaban grandes legados para nuestras, para las generaciones futuras, para nosotros que vivimos actualmente, y todo eso, eso me llamó mucho la atención, en el caso, pues, de, el que escribió El Príncipe, Nicolás Maquiavelo, dejó grandes obras como El Príncipe, los discursos sobre la primera década de Tío Livio, el arte de la guerra y sus obras dramáticas, varias obras bien interesantes que, consecuentemente, vale la pena, me parece, leer, ¿verdad? Y aquí, actualmente, pues, estoy leyendo esa obra y, pues, anteriormente también, además del libro de la profesora Dalba, pues, estaba, leía un poco sobre, o sea, cambié un poco de español a otro, o sea, en inglés y francés también, porque, como la profesora Laura Nietos conoce, pues, este, mi carrera en francés también, que estoy iniciando también como docente diomediante muy pronto. Buenas tardes. Muchas gracias, Alexis, y los felicito por sus logros, y qué bueno que ha estado leyendo esa obra magnífica, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, donde entre algunas de sus enseñanzas ponía como, por ejemplo, que decía que el fin justificaba los medios, o sea, yo creo que es una obra interesante. El próximo mes, espero que nos acompañen, como siempre, que todos podamos compartir los libros que hemos estado leyendo y podemos compartirlos, pues, con el público. Y les agradezco mucho su participación. Y, a ver, le cedo la palabra a Ros. Bueno, yo quiero decirme de todos ustedes y de todos aquellos que se han conectado a las redes sociales, no solo en Panamá, sino en el extranjero, porque tenemos un porcentaje de 30% que nos escuchan en el extranjero. Se extrañan de que en Panamá se reúnan varios capítulos para hablar de libros. Así que, para todos, un fuerte abrazo. Hasta el próximo mes, posteriormente, los estaremos invitando para la reunión del Círculo Milenio de Agua Dulce, bajo la coordinación de la poeta Aura Méndez de Canova. Y seguimos en las actividades literarias. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.